¡Ey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Cómo están? ¡Pero qué voy bien! Hoy estamos en el especial Estamos en partidas privadas No, no, para nada, no, mentira El especial 22 cor Suscriptor y bich Chate No, no pasó nada Ya sé, no podías escapar, pero tampoco es para ir a la alberca O sea, no entretenía Tampoco es para ir a la alberca Tampoco es que va a llegar a la alberca Y que todos los maten Y después tenía que ir yo ¡Cállese! Tengo un paso nada, tranquilo Una pequeña discusión De mi amigo Bueno, vale ¿Por qué? Entonces fueron a la alberca y murieron Eso solo era chavo ¿Dónde caemos? No sé, a un lugar A mí no me trae Un lugar bueno Eh, no, no, boludo ¿Por qué? A mí también ¿Y por qué juego? A Juan, no sé Porque me sé que si tú estás listo Y cuando no pones listo Por mucho tiempo Te saco a la alberca No, porque es el líder Ahí está Me entró Te entró ¿Qué mal estado? Él te dijo que me entró ¿Qué? Eso es que vamos a ir Solo mucho ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es una vez que me da! ¡Ay, Dios! ¡Es una vez que me da! ¡Y terminó! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vamos a sentarnos. Parece que algo es nosotrab myds and then... Sí, sí. No querías que nosotrab к are you? ¿O hay comenzar otra gente? ¿Por qué, por qué, por qué? No, 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 ni un pedo. ¿O todo Censuration? Arverno. ¡Eh, este saco qué. Me parece como lo mal pensaba ver. Dale, cagamos en seto, boludo Pero vos no podés escuchar el video para que no fuese aparte vos tenés computadora Si vos tenés No Como cagamos De que haré tuve una aplicación gratis, rápido, rápido No, dale Mira, esta vez sí que voy a llegar, eh Esta vez sí Esta vez llego Ah, sí, claro Porque pasaba al lado, viste Está abajo Esta vez sí que esté Está abajo Mmm ¿Qué puede ser? Para 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 Bueno, ahora si estamos en miedo no voy a decir nada más Así que digan algo más Que vos ya sabés como lo que yo Yo caigo acá Yo caigo en la casita amarilla Yo caigo en la casita Eh, no sé cuánto No sé cómo se llama No sé cómo explicar su color Carre No sé cómo explicar su color excelente Mira ¿Qué piensas que implique el color? Y por qué es el color de la casa Mañana es sábado Sí, pero por qué te que implique el color Vení para acá No mato a pico Pico Amigo, ¿cuántas días tiene? Pico, pala Muerto Por si lo mato a pico Ale pico No mato a pico No mato a pico No sé qué dijeran también Claro, ahí podemos pedir no sé qué cosa porque es bien Eh, listo, me quedan Dos cosas más A ver A ver A ver ¿Qué es por acá? Nada ¿Qué es por acá? Nada A ver, vamos Voy con ustedes porque yo creo que esta casa Voy voy ¿Por qué voy voy si lo mato? Si O igual tiene compas Sí, acá hay uno Tengo uno acá No parece que sea mango No parece No, no, no No es mango Voy No Te mata No Creo que lo mato No Verga Muerto uno No Ayuda Yo mejor diría ayuda No, no Sí, mucha No puedo Tengo gente yo también No, tío Tengo gente La menor vida de acá No, pero tío Yo tengo la menor vida ¿Se está curando? Hola, veis Tío Ayúdame No, no Yo ya Yo ya Buena Ayúdame a ayudar a Lucas Que está en la mierda Chao Yo Me la 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 Buena No quiero tomar Conmigo Yo ya me Completé Todos los desafíos De la semana Dos Teto De Acumán Uno de vida Uno de vida ¿Eh? ¿Estás loco? Eso es el que refiere a casa Es mío Por favor No se nió Gaby Pero no puedo Porque estamos No se nió No se nió No se nió Me tiró Me tiró Es la cara de oso Que rabioso Dale Dale Bro Bro Dale Bro No lo sabía ¿Eh? Y casi nunca estoy en mi Esa es la última vez que estuve en mi Empieza No No Me está invitando a Gaby ¿Qué? ¿Juan? ¿De dónde te fuiste? ¿Ya? Creo que el Narnia No sé Arre Pero tiene finca de que es Narnia o Poli Pero esto está aquí Pero la verdad no tengo nivel Sí, este habilita que ha suelto Ah, ese es el que Los que maté yo ¿Cuántas kills tenemos en total? Yo tengo tres Yo tengo una ¿Y vos, Juan? ¿De qué? De kills Tres ¿Cómo que tres? Ah, siete tenemos En total siete Nos matamos a todos, boludo Todos siete sagrados Siete sagrados Pero ninguno quedó O sea, ninguno se mataron O sea, nos matamos a todos 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 No huele victoria, eh Bueno, creo que hay que hacer La segunda parte Ahora, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo va? De mañana La huele Eh, tenía la encha de la Y venía a buscar ¿Eh? Venía a buscarme Bueno, ahí volvemos Hacemos la segunda parte Y venía a buscarme Venía